Ya que estamos en el Tour de Man, donde hay aire, llano, subidas, hemos ido a preguntar a los corredores por cuál es su perfil de rueda favorito y si tienen en cuenta a las presiones a las que van. Vamos a ver lo que nos han respondido. ¿El perfil de rueda favorito? Pues para días como hoy, la Bora de 50 es la preferida, las dos. Y presiones, pues más o menos aquí estamos en torno a 8,5, 8,5 ambas, más o menos. ¿El perfil de las ruedas favorito? Y si miras las presiones, ¿a cuánto vas? Si se puede saber. La presión depende siempre de qué cobertura tienes, depende de cuánto se... en una carrera cuánto baja. Aquí con el calor como está calor, puede bajar también bastante, así que hay que ponerla un poco más de normal a la salida de la tapa. Parece que porque al final va a ser justo, ¿no? Creo 7,8, 7,5 seguro. Y el perfil lo voy a cambiar. Este por hoy porque es una tapa con un poco de puertos, de puertitos, de repechos. Así que 35 es lo mejor, que lo prefiero. 50 me gusta llevar y entre 8 y 9 según el tubular, pero por ahí. Bora de 50, casi siempre. Tiene que ser muy duro para que ponga la de 35. Y las presiones dependiendo también de cómo esté la carretera, si está mojada, si no. Nosotros llevamos tubular Michelin, que somos el único equipo que lo llevamos. Y solemos salir con 8,5 en mi peso, que son 70, 69 kilos. 8,8, 8, 8, 8,5. Bueno, está mojado mucho menos. Bueno, normalmente en etapas llanas se usan siempre el 50 y en las etapas de alta montaña el perfil bajo el 35. 58 por Román, porque el asfalto es bueno, voy con 9,5 pienso o alguna cosa así, pero normalmente 8, 8,5, pero aquí el asfalto es muy bueno. Bueno, rueda de perfil 50 sobre todo y luego de presión, bueno, dependiendo de la marca de tubulares, aquí en Vitoria en el equipo, pues sobre 8,5, 9. Me gusta el perfil de 50 y la presión, como máximo me gusta meter 8 kilos, no me gusta pasar de ahí, andamos con tubulares de 25 y creo que es más que suficiente esa presión. Pues un perfil medio sobre 35-40 y las presiones dependen un poco el tubular, por ejemplo, un velo flex como mucho a 8. Mira, yo siempre elijo llevar el perfil 50, es la rodea que me gusta más, yo jamás cambio, entonces es una rodea que puedo llevar, es un perfil que puedo llevar en todas las etapas. Ya la presión es con los mecánicos, pero bueno, normalmente suelen meter 8 adelante y 8,5 atrás. Bueno, mi perfil favorito es 50, yo creo que es lo ideal y la presión pues en torno a 8,5 o 9. Para vosotros, ¿cuál es vuestro perfil de rueda favorito y cuál os gustaría montar en vuestras bicicletas y por qué? Dejádnoslo en los comentarios, pulgar hacia arriba si queréis ver más vídeos así, suscribiros en el globo y a partir de aquí, un paseo por la tienda online aquí, ver otro vídeo aquí. ¡Nos vemos!